¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Hola! ¡Hola! Y bienvenidos al canal de Don Gregorio y ya! ¡Hola amigos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal de Don Gregorio y ya! Hoy nos hemos venido hasta el Parque del Retiro para probar la Sony Alpha 6300 con el objetivo Canon 100mm macro que tengo que me lo ha pedido pues alguien, no recuerdo tu nombre ahora mismo, perdóname, pero me lo ha pedido alguien en un comentario en Youtube y lo estamos probando con el adaptador de Conlid, el que adapta, es posible que pongas objetivos Canon en una Sony Alpha 6300 estamos grabando en 4K, no sé qué tal se escuchará este sonido hemos tenido muchos problemas de enfoque con el 100mm y con la Sony Alpha 6300 así que en la mayoría de los planos hemos tenido que grabar con enfoque manual y digamos que la hora del día no era la más adecuada, así que no sé qué tal se verá así que nada, que espero que os guste el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo, ¡Chao! 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 ¡Chao!